Hola a todos, muchísimas gracias por venir. Como bien ha comentado mi compañero, yo soy un poco la aguafiestas de la tarde porque vais a escuchar maravillosas charlas de lo bonita y maravillosa que es la ciencia, la inteligencia artificial, la biomedicina y un montón de factores, pero por desgracia todos sabemos también que hay una cara oscura y que por desgracia también estos últimos años la hemos vivido en su máximo esplendor. Entonces, entender también cómo funciona esa otra cara de la desinformación, los bulos, las fake news, de dónde proceden, porque hay una parte interna de la que ya salimos perdiendo, que ahora lo veremos, y hay otra parte externa y es que ni la sociedad, ni los medios de comunicación, ni las grandes empresas ayudan a que este problema, que como bien hemos comentado, puede causar muchísimos daños tanto a la salud de las personas como al conocimiento y a la información que todos merecemos tener, pues ya salimos perdiendo en ese aspecto. Pero bueno, no quiero que sea una charla totalmente, vale, no va a ser una charla totalmente destructiva. Primero vamos a hablar de la problemática y luego vamos a jugar un juego. Ahí lo dejo. Así que ya lo sabemos, ¿no? Hay distintos factores que intervienen en las fake news, que intervienen en la desinformación y partimos ya perdiendo de base porque a nuestro cerebro le encanta alimentarse de lo que ya conoce, le encanta creerse las cosas que le cuadran con sus ideas previas, que le cuadran con sus prejuicios y que le cuadran con lo que ha vivido durante toda su vida, ¿no? Entonces, vivimos en una constante batalla entre nuestro sesgo de confirmación y el pensamiento crítico, ¿no? Al final, alimentarnos. Si nosotros vemos o escuchamos algo en las noticias que ya confirman algunas sospechas que teníamos o rumores o algo que ya creíamos, decimos, esto me cuadra, ergo, es verdad. Y de ahí ya partimos, ¿no? Entonces, desde una situación en desventaja que nos hace proclives a nivel de ser humano, a nivel de nosotros, a creernos las noticias falsas. Entonces, esa batalla con el pensamiento crítico es algo que tenemos que estar siempre ejerciendo y siempre luchando para que no estar perdiendo continuamente. Pero decir que esto es solo cuestión individual o que es culpa nuestra que caigamos en la desinformación sería muy injusto. Y, de hecho, últimamente hemos visto ciertas cosas que nos dan a entender que, evidentemente, es muy injusto que recaiga la responsabilidad individual cuando está todo muchísimo más corrupto de lo que pensábamos. Y a lo mejor mucha gente dirá ¿y qué pinta esto aquí? Pero tiene muchísimo ver. Y yo, como periodista, cada vez me duele más ver ciertas actitudes y que desde el periodismo nacional en vez de promover la información, promover una información veraz, se trabaje con la corrupción y con elementos corruptos y se den bulos a sabiendas, aunque no estemos hablando directamente de ciencia. Hablamos de que todo el periodismo y los medios de comunicación atienden a las grandes empresas, atienden a intereses políticos y empresariales. Por lo tanto, salimos ya de primeras perdiendo y la democracia sale perdiendo también. Pero, bueno, no os preocupéis porque sabéis que el James Webb nos ha dado una imagen preciosa últimamente, ha estado investigando y tal, y su próximo proyecto va a ser enfocar a la tierra para ver si encuentra la dignidad periodística de algunos de los periodistas españoles. Y no voy a mencionar a nadie porque ya está en la pantalla. Así que no pasa nada, ¿vale? Hay esperanza. Seguimos. Ya no solo el periodismo nacional está peor que nunca, y como periodista esto me duele profundamente, sino que las redes sociales lo saben. Saben que estamos condicionados por nuestros sesgos a creer lo que ya alimenta nuestras creencias independientemente de que sea verdad o mentira y juegan muchísimo con eso. Hace relativamente poco, hace unos meses, salió un estudio interno de Facebook que se filtró al New York Times en el que los propios directivos de Facebook habían mandado investigar cuánta gente se radicalizaba tanto políticamente y en ideas en general y salía que un 64% de la gente que se radicalizaba era gracias al algoritmo. Es decir, el algoritmo fomentaba que cada vez, aunque si tú tuvieras curiosidad por algo, yo qué sé, si tienes algún prejuicio con respecto a algo, vas investigando, vas investigando y gracias al algoritmo que te va alimentando acabas en grupúsculos radicales de cualquier aspecto. Y hablamos desde grupos antivacunas, como grupos radicales políticos, etcétera, etcétera. También sabemos que el caldo de cultivo de las redes sociales es muy perjudicial en este aspecto también por la idealización que se tiene y por la falsa imagen que se da de algunas cosas. Entonces, todo eso contribuye a que tanto grandes empresas, grandes medios de comunicación, todos saben lo que nos gusta alimentarnos de la información, sea veraz o no, y juegan muchísimo con eso y lo peor es que no lo van a cambiar. Porque aquí hablamos de la economía de la atención, que quieren las redes sociales, que estemos cuanto más en su red social mejor. Por lo tanto, ¿te van a poner algo que te disguste? ¿Te van a poner algo que vaya en contra de lo que tú ya creías? No. Te van a seguir mostrando por el algoritmo lo que ya se ha demostrado que te gusta y que te va bien y que te hace quedarte en su red social y a ganar dinero. Y esto repercute, ahora más concretamente, en la información científica. Todo cuando hablamos de la cultura científica, del conocimiento, también recae todo este tema de las pseudoterapias, lo hemos visto, y en todo el tema del coronavirus, por desgracia, se han visto cómo han proliferado multitud de teorías de la conspiración, antivacunas, negacionistas, etcétera, etcétera. Y eso ha sido propiciado y el caldo cultivo lo tienen las redes sociales, pero también ha opado por muchos medios de comunicación dando información poco fiable. Entonces, consecuencias. Cada vez más jóvenes creen o se sienten atraídos por las pseudoterapias, que sabemos que causan muertes directas. Ahora, con todo el tema del coronavirus, no sabemos cuánto ha repercutido más por la gente que por la desinformación, por ejemplo, nos ha vacunado, gente mayor, vulnerable, sobre todo al principio, y esto puede haber causado muchas más muertes. Por lo tanto, estamos ante un problema que tiene muchísimas aristas, que repercute en muchísimos aspectos, y que ya de primeras parece que nosotros como individuos tenemos mucho que perder y poco que ganar. Pero bueno, como no quiero que esto sea todo, todo aquí y aquí dando la turra sobre lo mal que está el mundo, vamos a hacer un jueguecito de verdad o bulo, tu juego de confianza para discernir la realidad de la ficción, lo que es verdad o lo que es pura pseudociencia, y nos vamos a centrar en la información científica actual. Todos son noticias, la mayoría, es muy poco, han salido en los medios de comunicación, alguna otra cosita hay, pero todos son noticias que han salido en los medios, y vamos a intentar discernir lo que es desinformación de lo que no lo es, y así veremos con ejemplos prácticos cómo nos la cuelan día tras día. Primera noticia, bueno, esto, literal, cada charla que hago, busco Google, asteroide tierra, y la última noticia que me salga es la que pongo, así que esta, hoy que es, 17, 16, 16, bueno, pues tenéis tres días para hacer todo lo que no habéis, tenéis una lista de cosas que hacer antes de morir, porque dentro de tres días estamos todos en bajo tierra, así que, bueno, primera noticia, un asteroide con alto poder de destrucción masiva se acercará a la tierra el 19 de julio de 2022. ¿Esto lo consideráis desinformación o no es desinformación? A veces la línea está fina, yo lo sé, ¿vale? Dadle una vuelta, pero yo, también es una parte subjetiva, os explicaré por qué lo considero una cosa u otra. Así que, ¿quién considera que esto es desinformación? Que levante la mano. ¿Vale? ¿Quién considera que no es desinformación? Que esto es verdad. ¿Vale? Así es el modo troll, creo, pero bueno, vale, vale. Esto yo lo considero desinformación, ¿por qué? Esto es cuando hablamos, periodismo de catástrofes, que es que cada cierto tiempo nos tienen que meter un poquito de miedo, porque como sabemos también ¿qué trae el miedo? Clicks. Te dicen, con todo el tema que pasó del gran apagón, ¿os acordáis? Que en plan, ¿has comprado ya tu camping gas o has acumulado 200 latas de fabada para el gran apagón? Y dices, a ver, nos estamos volviendo locos todos los medios de comunicación, ¿por qué? Porque el miedo trae clics y los clics traen dinero y al final es lo que quieren. Por lo tanto, yo sí que considero desinformación, poner cierta información como que estamos en riesgo continuo de que un asteroide, aunque yo también creo que esto al final tiene que perder efecto, porque macho, si cada semana nos va a aniquilar un asteroide yo ya no sé qué va a pasar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando tú das una probabilidad de algo que es absolutamente mínimo, es decir, creo que en este caso la probabilidad era 0,00001 de que acabas impactando contra la Tierra, lo cual es absolutamente poco reseñable. Eso es noticia periodística, hombre, depende cómo lo trates. En este caso, yo lo consideraría desinformación, por lo tanto, el perro está enfadado. Seguimos con la siguiente. Venga, esto es noticia científica, aparentemente, ahora a ver qué consideráis. Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal. ¿Qué pensáis? ¿Esto es información, desinformación? No lo es. ¿Quién considera que esto es desinformación? Vale, algunas manos por aquí, ¿vale? Por ahí alguna también, tímida. ¿Quién considera que esto es verdad, es información de calidad? ¿Vale? Muy bien, os veo muy listos. El perro está contento. Esto es información de calidad y esto lo vemos también, hay distintas formas de saberlo, ¿no? Siempre hablamos de que hay que consultar fuentes fiables y en este caso es la agencia SYNC, que es la agencia de noticias científicas más importante, por así decirlo, de España y la ciencia también da buenas noticias, ¿no? Y es bueno decirlo, evidentemente, hay que decir que todos son pequeños pasos que se dan para conseguir cosas, pero las buenas noticias en ciencia también existen y en este caso era un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos que tres hombres con lesión medular han podido volver a caminar. Por lo tanto, Very Good News, viva la ciencia. ¿Seguimos? Bueno, seguimos con... Joder, que os... Ostras, que es que así os sugestiono que no se engañe la sonrisa del doctor... a un cieste del doctor Smile en plan vamos a morir todos. No pasa nada porque tengo una sonrisa preciosa. Venga, la vía láctea albergaría cuatro civilizaciones hostiles dispuestas a destruirnos. ¿Qué pensáis? ¿Esto es desinformación o no lo es? ¿Quién piensa que esto es desinformación? ¿Vale? ¿Quién piensa que esto es verdad? ¿Vale? Tú vas en contra de todo, te estoy viendo ahí por el rabillo del ojo. Pues sí, vamos a tapar la cara por la sonrisa más adecuada que debería tener esta noticia. A ver, ¿esto es desinformación por qué? Porque si tú pones una noticia que esto es algo real, que se ha estudiado y tal, parece que realmente sea algo que se haya estudiado o que se pueda estimar. Pero esto realmente, si luego rascas para ver de dónde viene esta estimación así que parece como súper random en plan, sí, hay cuatro por ahí por el universo. Esto viene de un sociólogo que ha estudiado cuántas civilizaciones hostiles ahí en la Tierra en plan de países que inician guerras y tal, lo ha estimado al universo, al potencial planetas que hay con vida y entonces ha aplicado ese porcentaje de hostiles a los que puede haber. O sea, básicamente ha hecho una elucubración a nivel extremo que bueno, que puede estar bien como para echarte cuatro birras y comentarlo, pero como para que tomarse en serio y de verdad que todos los medios de comunicación se hicieron ahí con plan hay cuatro civilizaciones dispuestas a destruirnos como estás haciendo unas asunciones de algo que es un mero experimento mental por así decir, que solo lleva a lo que decimos, al clic rápido, al clic fácil con muy poca sustancia detrás. Por lo tanto, esto es un caso de desinformación científica. Vale, vale, seguimos. La vanguardia. Un fármaco logra una remisión completa del cáncer de recto en todos los pacientes de un estudio. Esto es información, desinformación, desinformación. Sandra está dudando. Venga, ¿quién piensa que esto es desinformación? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y quién piensa que esto es información? O sea, que esto es verdad. Vale, o sea, un 60 información, un 40, lo cual es exactamente lo que es porque está el perro contento pero hay un pequeño perro triste y esto tiene una explicación. ¿Vale? Sí que es ciencia y sí que es investigación científica ¿por qué? Porque sí que es verdad que ha habido un estudio y son buenísimas noticias porque ha habido un estudio de pacientes que tenían cáncer de recto y en todos los pacientes del estudio se ha remitido pero la cuestión es que era un estudio con 19 pacientes y con un tipo de cáncer muy concreto que no tiene todo el mundo. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que dar las buenas noticias cuando hay avances en ciencia pero también estamos jugando un poco con la ilusión de la gente de que el cáncer que es algo que por desgracia acaba con tantas vidas todos los años que parece que siempre la cura del cáncer que es algo que jugamos mucho con ello. Entonces, en este caso, yo por ejemplo en el subtitular sí que hubiera puesto más, puedes dar un titular positivo pero también decir oye, son 19 pacientes con un tipo muy concreto. Hay que seguir investigando, hay que ver hacia qué otros tipos de cáncer puede aplicarse, es una buena noticia pero es un pasito de muchos que hay que dar. Entonces, muchas veces la información científica peca de demasiado optimista. Entonces, eso sí que es verdad que hay que encontrar el equilibrio entre dar buenas noticias y no parecer algo más de lo que es. Seguimos con mi preferida. Vale, no siempre todo está en medios de comunicación, esto sí que es de un medio de comunicación pero de otro país, pero lo compartió Silviastar2016 en Twitter y dijo, burros, militantes de vacunas, acá tienen info sobre autopsia realizada a un fallecido luego de recibir la vacuna Pfizer. Había ARN mensajero en todos sus órganos. Mamma mía. Entonces, eso para allá demuestra claro que evidentemente las vacunas matan. Espera, a ver, vale, me llega información de última hora y es que acabamos de descubrir quién está detrás del nick de Silviastar2016. Vale, acabamos de saber la verdadera identidad. A ver, la vamos a mostrar. Aquí está. ¿Cómo no? Vale, gracias Miguel Bosé por tu aportación pero ahora en serio, venga, ¿qué creéis que esto es desinformación? A ver, ¿quién cree que esto es un bulo, básicamente? Vale. ¿Y quién cree que esto es verdad? Vale. Pues estos valientes habéis sido troleados porque obviamente o sea, lo que dice es verdad. Claro que hay ARN mensajero en los órganos porque evidentemente el ARN mensajero está en el cuerpo de cada uno que es el que se encarga de llevar la información del núcleo al ribosoma y lo que hacen las vacunas de ARN mensajero es modificar esa información para poder combatir el virus. Pero esto es una consecuencia directa de la falta de cultura científica, la desinformación y también los sesgos que traemos. Esto, cualquier persona que no tiene unas bases sólidas de ciencia y de conocimiento científico, esto se lo enseñas y dice, ostras, pues entonces sí que puede ser que las vacunas maten, tal, tal, tal. De ahí la importancia de tener una información cultura científica sólida. Y seguimos. Venga, y la última es de regalo, es la de regalo. En realidad, la quimioterapia promueve el cáncer. Un reciente estudio publicado en la universidad de Maitanet-Bolz pone en duda que el uso de quimioterapéuticos sirva para algo. Así que, ¿qué creéis? Esto es desinformación. ¿Quién cree que esto es desinformación? Venga, vamos a levantarnos bien. ¿Quién cree que esto es verdad? Venga, dice un valiente. Ojo ahí, los organizadores piensan que es verdad. Muy bien. No, el perro está enfadado. Esto es evidentemente un claro caso de desinformación porque, para empezar, ya como hemos dicho antes que hay que fijarse en la fuente, la fuente de Discovery Salud es la revista de desinformación científica más importante y es un claro ejemplo también de cómo la pseudociencia se disfraza de ciencia porque dice revista mensual de salud y medicina pero realmente está llevada por un negacionista que niega absolutamente todo, vacunas, quimioterapia y esto es absolutamente peligrosísimo porque, como os he dicho, llega alguien que no tiene las herramientas para poder discernir la realidad de la ficción o de lo que es verdad o de lo que es pseudociencia y puede confundirse, ¿no? Entonces, aquí acaba el juego, habéis acertado muchísimo, simplemente dejaros con algunos consejos que lo sabemos, ¿no? Tener inquietudes, buscar es saludable pero hay que chequear nuestras fuentes, hay que pensar si estamos queriéndonos algo porque nos cuadra o porque realmente creéis que es absolutamente objetivo, es muy complicado, yo lo sé, porque las redes son una vorágina y ya hemos visto que lo tenemos todo en contra, ¿no? Tenemos la información dada por grandes empresas a las cuales la verdad les importa poco, grandes redes sociales empresas, ¿qué? Les importa más que nos quedemos en su red social, que estemos bien informados pero que sea una batalla perdida no significa que no merezca la pena ser luchada, así que con estas herramientas espero haber podido contribuir un poco, así que muchas gracias y cualquier pregunta aquí estoy. Gracias. Gracias, Rocío. Una pregunta, ¿quién se anima? La primera que vi, lo siento, aquí. Hola. Hola. Primero, muchas gracias a los ponentes por acudir porque estas charlas la verdad que son bastante necesarias. Quería hacer una preguntita solo. ¿Qué crees tú que sería recomendable hacer o bien desde el Estado o bien de cualquier manera que se te ocurra para conseguir que todo lo que es los periodistas en general se limiten realmente a contar cosas o a dar información que realmente sea verídica, a evitar hacer noticias para conseguir clics, que es lo que realmente están haciendo por desgracia por lo que comentabas? Claro, yo lo considero muy complicado de controlar a nivel legislativo porque hay muchas finas líneas y en el periodismo se habla siempre de veracidad, no de verdad, es decir, tú si crees que algo es veraz tú lo puedes publicar y por desgracia pero a nivel legal es muy complicado de perseguir la desinformación porque tendrías que demostrar que ha habido un ánimo de lucro directo en promocionar un bulo, ya sea científico, político, etcétera, etcétera. Los casos políticos que hemos visto últimamente debería haber una legislación que los persiguiese porque es un claro caso con audios y de todo que lo demuestra, ¿no? En el caso de la ciencia también hay claros casos y a mí me parece increíble que medios como lo que hemos visto el último que es Discovery Salud no se pueda perseguir por peligro de salud pública porque más allá de la libertad de expresión y de información que tiene el periodismo que eso es prácticamente sagrado porque una democracia necesita tener esa libertad de información, más allá hay otros derechos de la ciudadanía a tener una información veraz. Entonces, cuando un medio de comunicación se dedica sistemáticamente a promocionar bulos de todo tipo entonces sí que creo que debería haber sanciones incluso penales porque estás atacando a la salud pública y al derecho a la información de la población entonces sí que creo que habría que urge una legislación concreta para este tipo de casos tanto de desinformación científica como de otros tipos pero como he dicho es muy delicado por ese derecho a la expresión y a la información que tienen los medios pero vamos legislación no hace falta segurísimo. Vale, yo lo comentaba porque como seguramente todos los que estamos aquí sabemos hay ciertas oficinas que lleva el gobierno que son si cabe algo más inútiles y que se está derivando presupuesto del Estado para ellas y luego sin embargo para este tipo de cosas que realmente sí que podrían afectar a la salud pública pues quizá podría haber una oficina que se dedicara a gestionar ese tipo de casos el tema de bulos y tal donde se pudiera denunciar directamente este tipo de comportamientos. Hace tiempo sí que se creó algo que era como para luchar contra las pseudociencias pero no sé en qué ha quedado pero evidentemente claro que cada vez se invierte más en cosas como no sé defensa por ejemplo bueno yo ya no me meto en estas cosas que podría ser ¿qué? La oficina del español Ah, esa, esa, ese es el ejemplo perfecto muy bien la oficina del español pues Tony Cantor le podrían mandar a mirar un poquito otras cosas que yo creo que está bastante ocioso así que se lo diré por Twitter que creo que me tiene bloqueada así que no lo puedo decir Muchas gracias Rocío Gracias Rocío Un aplauso para Rocío Gracias Aplausos 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 Aplausos